Vamos a empezar con un poquito más de Presencia Baja. Allá por el 2011 soy convocado por el entonces reciente vicerector organizador Anselmo Torres y por su secretario de extensión Miguel Ciliberto para armar el coro de la sede atlántica. De la Universidad Nacional de Río Negro. Ese primer medio año, porque empezamos en abril del 2011, terminamos 30 personas. A fines del 2012 éramos 65. En el 2013 en algún momento llegamos a los 90, lo cual era una barbaridad de gente, pero indicaba que la propuesta que se hacía tenía cabida, era recibida, era aceptada y era apoyada fundamentalmente. Y realmente la concurrencia masiva. Eso nos daba muchas ganas de seguir con esta idea, con esta propuesta de actividad coral. Es muy interesante que no quede solamente en un solo lugar, sino que se va expandiendo en los distintos territorios. Y que es sumamente interesante que nos vamos a encontrar ahora en el mes de diciembre con las distintas sedes del Bolsón, de Roca, de Bariloche, en un lugar y compartir lo que hacemos que es cantar. La Universidad Nacional de Río Negro tiene su coro, compuesto por comunidades corales en el Bolsón, en Bariloche, en Roca y en Viedma. El objetivo es fundamentalmente reunir un montón de cantantes de toda la provincia que representen a toda la provincia en el marco de la Universidad Nacional de Río Negro y que cada una de esas personas que provienen de diferentes lugares, nos falta todavía armar algo en la línea sur, nos falta armar algo en Valle Medio. Una vez que esté todo conformado, será la gran representación provincial desde el coro de la Universidad Nacional de Río Negro.